9 palestinos murieron en enfrentamientos con el ejército israelí en Cisjordania ocupada en el marco de fuertes protestas en rechazo a los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza donde la cifra de muertos se eleva ya al menos a 122 desde el comienzo de la actual escalada bélica. Los fallecimientos fueron confirmados por el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina que gobierna en Cisjordania y que detalló que se declaró la emergencia en todos los hospitales y se les emplazó a prepararse para tratar a los heridos en los enfrentamientos que superan ya los 500. Las muertes de los manifestantes se produjeron en distintos puntos del territorio cisjordano principalmente en las ciudades del norte y todas como consecuencia de disparos de soldados israelíes. Entre otros sitios, las protestas tuvieron lugar en las ciudades de Hebrón, Nablus, Salfit, Jenin, Belén, Ramal y Tulkaren. Los incidentes tuvieron lugar pocas horas después de la muerte esta mañana de otro palestino en Cisjordania por tropas israelíes que le dispararon tras acelerar su vehículo contra un soldado y luego intentar apuñalarlo. La escalada bélica entre las milicias palestinas y el ejército israelí ha dejado hasta ahora al menos 119 muertos en Gaza y un saldo de nueve en Israel, siete de ellos por el impacto de proyectiles lanzados este Gaza y dos tras caer cuando corrían hacia los refugios.